No quiero que nadie llore No quiero que nadie llore En su forma maravillosa de cantar En su forma jocosa de ser Yo le diría la esencia de lo que es el pueblo latino De lo que sufre y goza y ríe y llora Un sonero que conoció el éxito y los excesos de la mano de su música Héctor en vez de tener éxito en su vida lo que vivió fue un gran sufrimiento Que mientras más crecía como artista iba hundiéndose como ser humano Un hombre solitario a quien la fama robó su aliento de vida Héctor nunca llegó a comprender el grado de afecto que le teníamos todos Y el grado de importancia que tenía lo que él representaba para tanta gente Héctor Lavó sufrió los embates de una fama prematura Con solo 21 años se convirtió en uno de los cantantes más famosos De la movida latina de Nueva York de finales de los 60 Pero a pesar de una carrera exitosa Su vida estuvo asignada por la fatalidad Perdió a sus seres más queridos para luego contraer una enfermedad mortal Nunca me dijo yo tengo esto Nunca lo aceptó A mí nunca me lo aceptó Yo pues nunca le hice saber que yo lo sabía En la siguiente hora veremos como un chico humilde de la ciudad de Ponce Se convierte en el sonero más famoso de su tiempo Descubriremos como la fama y los excesos Terminan con la vida de uno de los cantantes Más conocidos en la historia de la salsa Seremos testigos de la soledad que acompañó a este sonero a lo largo de su vida Conoceremos una vida llena de son y de fatalidades Esta es la historia de un hombre famoso Que vivió y murió en la más profunda soledad Es la historia del cantante de los cantantes Esta es la historia verdadera de Héctor Lavó Hector Juan Pérez nace en Ponce Un humilde pueblo de Puerto Rico El 30 de septiembre de 1946 En el seno de una numerosa familia que socavó la pobreza Gracias a sus talentos musicales Su madre, Francisca Martínez de Pérez Cantaba en las fiestas patronales y los funerales Su padre, Luis Pérez, era un conocido director musical Héctor Pérez conocería la fatalidad y la sensación de abandono desde sus primeros años Un estigma que lo acompañaría en cada paso de su vida Su madre, Francisca de Pérez Muere a consecuencia de una extraña enfermedad respiratoria Nuestra mamá murió, éramos todos pequeños Esto él te diría que tenía como 7 años Cuando mi mamá murió a mí me enviaron con mi papá Entonces mi padrastro se quedó con ellos Y él los cuidaba Su padre se convierte entonces en su protector Y siguiendo la inclinación musical de la familia Decide inscribirlo en la Academia Musical Juan Morel Campos Lo que pasa es que él a veces iba y a veces no iba Y siempre le decía al papá que iba con qué sé yo que era la elección que él iba Yo sé que él siempre tenía una historia Porque no iba Iba cuando quería Héctor no era un niño de seguir reglas Por eso cambió su formación musical clásica Para imitar a figuras de la música popular puertorriqueña Como Chuito el de Bayamol Hay una cosa en él Que él tiene una voz como de jíbaro Entonces él cantaba como Chuito el de Bayamol Y él ponía la voz como la de Chuito Yo no sé cómo la podía hacer Yo lo que sé es que él En ese aspecto tuvo un triunfo Que nunca más Ha salido de la jadio Nunca más en la vida Él cantaba en las fiestas de las escuelas Él siempre cantaba Me acuerdo cuando tenía como 12 años Fue a casa y me dice Estoy ensayando Y yo, ¿qué estás ensayando? Pues campanitas de cristal Porque voy a cantar en las fiestas de la escuela Y se puso a cantarme campanitas de cristal Su determinación lo llevó a formar su propia banda de 10 piezas Cuando apenas contaba 14 años Entonces tocaba con sus amigos en los locales nocturnos de Ponce Los viernes en la escuela había siempre un programa Todos los viernes que se presentaban talentos Teatro, cantantes, instrumentistas, piano, conga, lo que fuera Entonces se presentaban estos programas Y ahí yo acompañé a estos por primera vez Y ahí salimos una vez a un programa de televisión Que era de competencia Y entonces resultó ser que Yo me equivoqué en el tono Y le dio un tono muy alto Y ahí se le salió un gallo y no ganó Y entonces el papá de él Cuando salimos de la actuación En el mismo canal de televisión Nos regaló un huevo Y se pusieron un huevo de oro Y aquí está el huevo de oro Ustedes se lo ganaron Cuando tenía como 12 años Él cantó en la televisión Y Felipe Rodríguez Que en paz descanse le dio la mano Y titulara Y dijeron Tú vas a ser Tú vas a ser un futuro Una futura estrella Tú vas a ser grande La aprobación del público fue inmediata Enseguida quedaron cautivados Con la voz de aquel adolescente Que deliraba el ritmo de la música popular puertorriqueña Ganar 18 dólares por noche Era demasiado Para un joven que ni siquiera había terminado Los estudios básicos En medio de las tentaciones de la noche Héctor conoció la contraparte De la peligrosa dupla Que lo acompañaría Durante toda su vida El éxito Y la tragedia Al regreso Un viaje a Nueva York Marca el inicio de la vida de Héctor El cantante El cantante de los cantantes Surge porque Es el cantante favorito A un de los cantantes Y más adelante Su carácter rebelde Lo convierte en el chico malo de la salsa Héctor Pérez Miembro de una numerosa familia de músicos Decide seguir la vocación familiar Comienza estudios clásicos Los cuales abandona enseguida Decidido a desarrollarse Dentro del género popular Determinación que le llevará A los 17 años de edad A partir a Nueva York Para probar suerte en la Gran Manzana Comienza una carrera musical Llena de alegrías y dolor Héctor estaba decidido A ser el mejor cantante del mundo Ahora su meta era Nueva York La capital musical del momento Pero el principal obstáculo Vendría precisamente de la gran ciudad Su hermano Quien había viajado anteriormente A Nueva York Para probar suerte Muere a causa de las drogas Cuando tenía 16 años Se fue para Nueva York Mi padrato no estaba de acuerdo Porque como mi otro hermano Había muerto en un accidente Ya él temía Que fuera a suceder lo mismo Que fuera a dañarse por allá O le pasara cualquier cosa por allá Y él se oponía Pero él fue a vivir conmigo A Nueva York Y estuvo conmigo hasta que se casó Afortunadamente le fue bien en la música Contra todas las censuras de su padre Quien veía a Nueva York Como un lugar de malos augurios Héctor Pérez arriba a la gran manzana El 3 de mayo de 1963 Con tan solo 17 años de edad Es la época del sexo libre Las drogas El rock and roll Y la violencia En medio de ese torbellino de conflictos Héctor comenzaría a abrirse campo En el ambiente musical Una vez se puso a Me dijo Yo voy a buscar trabajo Porque la música no me da Entonces se fue a buscar trabajo Con un señor que pintaba Y el mismo día Paso yo Y yo veo Un muchacho trepado En un andamio Y él me llama Y yo digo ¿Qué tú haces trepado ahí? Pues trabajando Y yo Mira bájate de ahí Que con lo que consigo vivimos Pero tú no vas a trabajar en eso Te vas a matar El viento te va a llevar Porque era delgadito Es así como una noche A dos semanas de haber llegado a Nueva York Héctor acompaña a su amigo Roberto García A un ensayo en un local nocturno Ofreciéndose de buena fe Para demostrarle al corista Cómo se canta la música latina El resultado de tan noble gesto Héctor se quedó con su puesto Héctor tiene que haber escuchado Desde niño Las grabaciones de plena Que se hicieron en la ciudad de Nueva York Sobre todo en los años 30 Esas grabaciones aquí Como se han perdido un poco en el recuerdo Pero en esos años Se grabó mucha plena en Nueva York Y era una plena Que hizo lo que después hizo la voz O sea hablar del barrio Tener estampas humorísticas Y un poco sarcásticas De lo que era el barrio Por ejemplo Alguna hablaba de la prohibición del alcohol Hablaba del social relief Que se tenía Y todo eso tiene que haber cogido Al niño la voz Y impresionarlo Comenzó entonces una carrera vertiginosa Durante la cual formó parte De diferentes bandas Orquesta Nueva York Caco y las Estrellas Y Alegre All Stars El momento más importante De su carrera Estaba por llegar En 1966 Conoce a Johnny Pacheco Dueño y director De la disquera emergente del momento Fania Johnny Pacheco presentó a la hora Héctor Lavoe Con Willy Colón Otro genio de apenas 15 años de edad Que dirigía una banda conocida como Bugaloo y Latin Jazz Nosotros nos conocimos como chamaquitos Adolescentes Y fuimos conociendo el mundo Juntos Saliendo del barrio ese del Bronx Yo aprendí a hablar español con él Bueno, lo entendía Pero lo hablaba muy, muy poco Un muchacho con un sentido de humor Brillante Brillante Una mente, pero increíble Con un repertorio Que tú podías cantar cualquier Mencionarle un título Y él no solamente te sabía la letra Del número Pero te imitaba el tipo que lo cantaba Sea Carlos Gardel O Sadel O Ramito O Chuito el de Bayamón El que sea Te lo imitaba perfectamente La afinidad entre los chicos Fue instantánea Héctor tenía la voz precisa Para dar a conocer El experimento musical De Willy Colón Como aquí en la isla Que pasamos el rato Con el cuadro Y tomándolo Había en ese grupo Una noción Del canto de Arrabal Del canto de Barrio Que fue distintivo Y muy particular Había en ello mucho El talento ese rudimentario De Willy Para llevar la música Que él le pertenecía Pero mucho también El talento de Héctor Para poderlo decir Willy Colón Pertenecía a una corriente De músicos latinos Que practicaban La fusión de ritmos caribeños Fue entonces Como el son montuno El guaguancó Y la guaracha Se unieron En una mezcla Que súbitamente Se convirtió En un boom La salsa Al barrio Le cantaba La plena Al barrio Le cantaba Carlos Gardel O sea Al barrio Le han cantado Muchos cantores De Latinoamérica Pero Lavoy Lo sabe hacer En una forma nueva En una forma Más cáutica En una forma Más intensa Tiene además La suerte De juntarse Con un genio musical Como era Willy Colón Y empiezan A producir Esa serie De maravillas En el verano De 1967 Sale a la venta El primer álbum De Héctor Lavoy Y Willy Colón El malo Todo un fenómeno Musical Con la explosión Del rock Y el fenómeno De los Beatles Contagiando al mundo La salsa Retrato musical Del barrio Y del estilo De vida latino Se convirtió En la única Identificación posible Ante la inminente Alienación musical Mientras la juventud Norteamericana Y europea Pregonaba Sexo Drogas Y rock and roll América Latina Tenía su propio lema Sexo Drogas Y salsa Ahí fue que ellos Pegaron Porque la gente Era la época De las pandillas ¿Entienden? Época de las pandillas Época de Paul Simon O sea La época De los malotes Entonces ellos Fueron que ellos Pintaron eso Ahí En su música La pintaron Esa época Mala Al regreso Héctor forma Un hogar Dulce hogar Signado por La inestabilidad Y el dolor Él nunca Tuvo muy buenas Relaciones con Señora Y era un poquito Fuerte Y más adelante Héctor nunca Tuvo la oportunidad De ver Lo que era La vida Fuera Del ambiente De las drogas En Nueva York Héctor comienza Su carrera Como sonero Luego de participar En varias orquestas Se une al sello musical Fania Y conoce a Willy Colón Con quien pasa A formar Una de las duplas Más legendarias De la historia De la salsa Pero el chico Ponceño Que parecía Tenerlo todo Se perdía En un torbellino De drogas Y alcohol Con el éxito Llegaron los amores A finales de 1967 Luego del lanzamiento De su primer álbum Junto a Willy Colón Y su orquesta Héctor Lavoe Conoce a Carmen Castro Una fanática Que asistió A una presentación En el College Garden Club De Nueva York La relación Se hizo formal En enero De 1968 En febrero De ese año Carmen Ya estaba embarazada El 30 de octubre De 1968 Nace su primer hijo José Alberto Pérez Dos meses después Justo la noche Del bautizo Héctor recibió Una llamada De otra fan Nilda Román Mejor conocida Como La Pucci Estaba embarazada Héctor Era el padre Mientras su vida Personal Se convertía En un caos La dupla Willy Colón Héctor Lavoe Comenzaba a dar Repuntes de popularidad Pese al tentativo Embarazo De La Pucci Que lo llevó A contraer matrimonio En 1968 El hijo No llegaría Sino casi Un año después El 25 de septiembre De 1969 Su nombre Éctito Junior Pérez Papo Luca Compañero y amigo Recuerda En su matrimonio Él nunca Tuvo muy buenas relaciones Con señoras Y era un poquito Fuerte Dominante Y a veces No insultaba Delante de la gente Hasta que él Se geía de todo eso Usted tiene que haber Sufrido lo que Nadie se imagina ¿Sabes? Porque ella Es más su marido ¿Me explico? Figúrate tú O sea Es fácil Hablar Pero ponte tú En la posición De la muchacha Y dime entonces Cómo tú te sientes Tú sabes A la par de Héctor Lavoe Y Willy Colón Muchas orquestas Habían ganado fama Como parte del nuevo Fenómeno musical La salsa En 1970 Su disquera Decidió aprovechar Este repunte Para unirlas a todas En un mismo concepto Y provocar Un fenómeno Aún mayor Fania All Stars Cuando tú Cuando hay mucho Artista junto Aunque nosotros Todos somos como hermanos Pues Muchas veces Pues las tensiones Se ponen un poco Quién va primero Quién va segundo Pero Héctor y yo Siempre Logramos Pacificar todo Hablábamos con las personas Y siempre Formábamos algo chévere Para que todo Se suavizara Recuerdo que me quedé dormido En el asiento Y mis amiguitos Le pidieron Los cosméticos Y el maquillaje A Celia Cruz Y me pintaron Entonces yo Cuando despierto Pues Bueno Voy por el pasillo Al baño Y veo que todo el mundo Me saluda Muy sonreído Ay Chayito Ay Mira que simpático Están mis compañeros Hoy Hasta que llego al baño Y me miro Salí yo con una calentera Ni imaginándome Quienes lo habían hecho Como parte De las estrellas De Fania Héctor y Willy Grabaron más de 15 álbumes Viajaron por el mundo entero Incluyendo presentaciones En África Y filmaron dos películas A Latin Thing Y salsa Las drogas Se convirtieron Entonces En el escape Que Héctor Encontró Para resistir Más de 7 conciertos Por semana Las consecuencias Se tradujeron En inestabilidad Una terrible impuntualidad E insultos Al público Situación Que lo llevaría A pasar 4 días En la cárcel Luego de un concierto En el Coliseo De Guayaquil Ecuador Por ofensas a la moral A la larga Toda esta rebeldía Se convertiría En un estilo propio Al que tanto fans Como compañeros Terminarían adaptándose Él se salía por la suya Él se montaba en una tarima Y decía lo que le daba la gana Y al público le gustaba Yo sé como Los políticos estos Que hablan más chévere Y cuando están solos Hacen más malas palabras Para que claro Sí Para hacer Salir los tres pesos Que hizo el mismo Para que tú Le gustaba la palabra Ahí Oye Que llamarlo A ver el tipo Esto Muchas veces Porque no llegó Pero mañana Estaba en tal sitio Y él iba La gente otra vez A verlo En 1971 Roger Dawson DJ del show radial Del Latin Root Show Bautiza a Héctor Lavoe Como el chico malo De la salsa Pero esta crítica Es revertida Por sus promotores Quienes enseguida La transformaron En técnica de publicidad La salsa interpretada Por Lavoe Comienza a ser llamada Salsa brava Él andaba como en venganza Por ello Cuando él soñaba Y cantaba Cantaba con una rabia Que eran únicas De verdad Que le hacían Absolutamente irrepetible Le convertían En el gran grande Buena parte De esta música De la que hablamos En estos tiempos De este boom De los 70 De esta salsa Como expresión De arrabal Como expresión De barrio Como expresión De una expresión Cargada de rabia Y hiriente Y Héctor Por ello fue único Cantándola Y diciéndola En 1974 Willy Colón Decide abandonar Su propia orquesta Los problemas De Héctor Con las drogas Hacían imposible Cualquier trato profesional La decisión De Willy Colón Deja a Héctor Lavoe Solo en escena Sin embargo Las relaciones Personales Y musicales Entre ambos No llegan a su fin Willy sigue produciendo La música de Héctor Al regreso Héctor Lavoe Debe enfrentar Una carrera En solitario Y más adelante El chico malo De la salsa Se recluye En busca de salud Mental y física La ruptura Con Willy Los regresos Las idas Las incumplimientos Contractuales Etcétera Pues van creando Van tejiendo Toda la leyenda Casi de tragedia Griega Que termina La vida De Héctor Lavoe Para comienzos De los setentas La dupla Willy Colón Héctor Lavoe Ha conquistado El mundo latino La vida vertiginosa De Lavoe Está fuera de control Un matrimonio Inestable Y una carrera Que se tambalea Entre los excesos Willy Colón Decide abandonar La orquesta Dejando solo A su amigo En el escenario Un Héctor Acabado física Y moralmente Se prepara Para enfrentar Una carrera En solitario Tras la salida De Willy Colón De su propia orquesta Héctor Lavoe Tuvo que tomar Una decisión Para no dejar A todos sus compañeros Sin empleo Casi todos Jefes de familia En 1975 Sale al mercado La Voz El primer álbum En solitario De Héctor Lavoe No habrá una barrera En el mundo Que sea por profundo Lo pueda romper El éxito del álbum Fue de proporciones Insospechadas Con el álbum De ti depende Marca un nuevo rumbo Profesional El hombre Que había hecho Reír A todo su público Esta vez Lo hacía llorar Con sus boleros Pero el éxito Fue igualmente tremendo Periódico de ayer Se convirtió En un clásico Instantáneo Pero el éxito Era directamente Proporcional A su autodestrucción Héctor en vez De tener éxito En su vida Lo que vio Fue un gran sufrimiento Que mientras más Crecía como artista Iba hundiéndose Como ser humano Y que Las personas Que padecen De esa condición De adicción Hacia la heroína Y cualquier tipo De droga Esto Nunca llegan A conocer Lo que es la vida Su esposa Puchi Había generado Una guerra Entre Héctito Junior Y su hijo José Alberto Quien cuenta En su libro La historia Del cantante Héctor Lavó Todas las humillaciones A las que era sometido Por su madrastra Y hermanastro Pero los problemas No eran solo Asuntos de familia El abuso Al que era sometido Por sus promotores Incluía exceso De trabajo Y menos regalías Así como el fácil Acceso a las drogas Para mantenerse activo Héctor Lavó Se había convertido Para sus representantes En una máquina De hacer dinero Una persona como Héctor Que producía dinero Para mucha gente Todavía se hace Mucho más difícil ¿Ves? Porque Más bien es No, no Inyéctalo Y que cante Tú sabes Porque si no canta Esta noche Aquí se pierde Un montón de dinero En este concierto Entonces el muchacho Arrastrándose Llegando a los conciertos Una agujita Por allí En algún lado Y párenlo ahí Que cante Tú sabes Héctor estaba flaquísimo No que él nunca fue gordo Pero se veía Demacrado Y bastante maltratado En 1977 Protagonizó Una campaña Institucional Contra el uso De la marihuana Héctor estaba Consciente De los estragos Que las drogas Podían causar En las personas Y quiso aprovechar Su popularidad Para concientizar Al público Pero sus propios Representantes Le censuraron Si el chico malo Cambiaba de imagen Podía bajar Su popularidad Y no les permitiría Vender discos Yo soy la fama Soy tristeza Y son mis apagadas Que con dinero Se puede obtener Y escuchen por qué Irónicamente Ese mismo año Producto de los accesos Héctor Lavoe Desaparece de escena Durante un largo periodo Dejando una gira A medias Y compromisos inconclusos Con su disquera Había perdido Toda conciencia De identidad Y ubicación En espacio y tiempo En abril de 1977 Fue internado En el sanatorio mental Del hospital De Creedmoor Su cuadro clínico Presentaba Un terrible estado Depresivo Aparentaba estar bien Siempre Yo supe de los problemas O sea Digo Yo sabíamos Que él tenía problemas Pero cuando se le agravaban La situación Era que yo intervenía Porque me llamaba Mira malo Necesitamos que tú Porque él me hacía Mucho caso a mí Pero si su problema Lo tenía No lo reflejaba Cuando estaba con nosotros Por lo menos Pero la estrella de Héctor No se apagaba Con el apoyo De sus amigos Y compañeros de orquesta Héctor nuevamente Fue tornando A su buena salud En primera instancia Y más temprano que tarde Al escenario En 1978 Héctor lanza Su producción discográfica Número 29 Titulada Irónicamente Comedia El éxito de su sencillo El cantante Fue de características Antológicas Gracias a este tema Compuesto por un nuevo talento El joven panameño Rubén Blades Héctor se convierte En el cantante De los cantantes El cantante Es una canción hecha Un número hecho A la medida exacta De lo que era Héctor De hecho Cuando Héctor Se presenta A interpretarla Le agrega Unos sonidos Que son únicos Que van Desde Rendirle su homenaje A A Ismael Rivera Hasta La frase Esa emblemática Hay algunos que cantan Con falda Yo canto con pantalones Pero esa canción Dice mucho De la Del talento El fuelle De Héctor Pero también dice mucho De su soledad Al regreso Héctor Lavó El padre y el esposo Es golpeado Una y otra vez Por la tragedia Se notaba Que estaba sufriendo Por lo menos nosotros Porque estábamos Cerquita de él Pero él no lo dejaba Y más adelante El consumo de heroína Desencadena Una enfermedad fatal Para finales de los 70 La vida de Héctor Lavó Había tomado Un rumbo peligroso Su exitosa carrera En solitario Le llevaba de nuevo A los excesos Un ritmo de trabajo Vertiginoso Con más de dos discos Grabados por año Sumado al abuso De drogas Le obligan A recluirse En busca De salud mental Durante la década De los 80 Con más de 30 discos Grabados en su haber Héctor Lavó Siguió siendo Un cantante renombrado Gracias a producciones Como ¿Qué sentimiento? Y reventó O sus presentaciones Con Fania All Stars Héctor se había convertido En el cantante De los cantantes Pero no podía escapar De su fatal destino La vida lo había condenado Por cada gran éxito Una terrible tragedia Estaría esperando Para abordarle Quizás él vino al mundo Pues para gozar Y sufrir Para hacer feliz A otras personas Pero él mismo No lo era ¿Ve? Él hizo feliz A mucha gente Pero él no podía Conseguir la felicidad En febrero de la vida En febrero de 1987 Su apartamento En Queens Se incendió Obligándolo a saltar Junto a su esposa Para poder salvar Sus vidas Tan solo días después Su suegra De quien se burla En el tema Soñando despierto Era apuñalada En su natal Puerto Rico Para Héctor Eso fue Muy triste Porque dentro de todo Héctor Había En varias de las canciones Había hecho unos zoneos Este De burla A su suegra Pero eran Una burla sana ¿Ve? Este Como que si ya yo No tuviera a mi suegra Una cosa así En una de las canciones Y entonces Luego de eso Pues le matan a su suegra Brutalmente La cuchillan Y entonces Pues fue una cosa Para él Impactante ¿No? Él De inmediatamente Esa canción Más nunca La volvió A tocar Pero el golpe Más cruel De su existencia Se sucedería Tan solo Un mes después El 7 de mayo De 1987 Ectito Junior El Benjamín De sus hijos Era muerto Por un disparo Jugando las armas Con un amigo Lo que lo Destruyó a él Lo que le mató El corazón Fue la muerte De su hijo Ahí fue que murió Héctor Lago Ahí fue que murió Héctor Lago Héctor Lago Estuvo presente Hasta creo que 8 o 9 años Atrás En carne y hueso Pero su alma Murió El golpe Fue letal Para Héctor No obstante Sus promotores Supieron encontrar Un aliciente Contra el fatídico Momento Grabar Un nuevo álbum En 1988 Héctor Strikes Back Recibió una nominación Al Grammy Como álbum latino La noticia Era una burla Era una burla del destino Héctor tenía Un nuevo problema Que enfrentar El SIDA Yo sabía que él estaba En ese hospital Y sabía lo que él tenía Y él tenía que saber Pero él no lo aceptaba Él nunca me dijo Yo tengo esto Nunca Nunca lo aceptó A mí nunca me lo aceptó Yo pues nunca Le hice saber Que yo lo sabía ¿Entiendes? Nunca dijo yo Tengo esto Nada Y lo que hacía Era pasando el jato Allí ríéndose Haciendo chistes Y se veía bien Fueron estas ganas De vivir Las que lo impulsaron A seguir con su carrera Pero su estado de ánimo Era demasiado voluble Cualquier incidente Podría ser letal El 28 de junio De 1988 Héctor Lavó Regresa a Puerto Rico Para ofrecer Un concierto Como parte De las fiestas Patronales De San Juan Héctor tuvo Acá un concierto En Bayamón Que fue muy Muy mal manejado En promoción Coincidía con otros eventos También Y fue un día lluvioso Hubo problemas En el pago Por los productores A los sonidistas A los luminos técnicos Y todo Los productores De este tremendo espectáculo Han decidido Cancelar el mismo Por ciertos problemas Pero como Todos y cada uno De ustedes Han sido tan amables De complacernos Con su presencia Vamos a permitir Debido a que Él desea Hacerlo así Al señor Héctor Lavó Desea cantar Mi gente Mientras entonaba Mi gente Uno de los promotores Canceló luces y sonido Mi gente La humillación Fue demasiado grande Para el estado emocional En el que se encontraba Una pelea con Puchi Al regresar al hotel Fue el límite Al día siguiente Todos los periódicos Anunciaban el desenlace Héctor Lavó Se había lanzado Del noveno piso Del hotel Regency Intento fallido De terminar con su vida Él me dijo a mí Yo no sé Si fueran cosas de él Que se yo Que él estaba parado En el balcón Y que Y que el niño le decía Vente papi Vente papi No sé si eso era mental En él O lo que fuera Héctor Por una condición Que tenía De anteriormente Cuando el disco De sombras Nada más De una maldad Que le habían Hecho Donde él tuvo Que tener una Destosificación Por droga Muy grande Había quedado En unos flashbacks A veces te saludaba Y no se acordaba Y te saludaba Tres veces O te decía De que yo estaba hablando Yo hice un contacto Con él Y le dije Mira Héctor Tú no puedes seguir así Porque casi te mueres Ahí Casi te matas ahí Estás vivo Porque Dios Tiene un plan contigo Yo quisiera Llevarte a mi programa Y allí te ayudamos Y sales otra vez Y sigues cantando Pero Habían personas Muy cerca de él Que tenían temor Que el llevarlo Al programa Equivalía a Héctor Convertirse En fanático Y religioso Como Richie Como Bobby Y ya tú sabes El negocio Se iba a ir al piso Al regreso La traición Será fiel compañera De sus últimos días Muchísimos amigos Vivieron De sus ganancias De su fama De sus ventajas En la vida En la sociedad Y a la hora De la verdad Lo abandonaron Y más adelante El sonero Que alegrara Con su canto Al mundo Conoce un triste final En 1987 Héctor Lavoe Sonero consagrado Se enfrenta A la peor De las fatalidades Al perder a su hijo Bajo extrañas circunstancias Para descubrir Para descubrir En 1988 Que padece De sida Ese mismo año El ciclo trágico Se cierra Con un intento De suicidio En un conocido hotel De San Juan De Puerto Rico Pero la vida Se aferra La alabó El cantante Sobrevive Para despedirse De su público Héctor parecía ser Un hombre de hierro A pesar de tantas tragedias Aún podía mantenerse En pie Después del accidente En el hotel Regency Se atrevió A dar un recital En la calle 156 Del Bronx Durante el verano De 1989 Un público fiel Fue testigo De la degradación Física y moral Que sufría El cantante Pero lo que siguió A aquella emotiva presentación Fue una profunda Fue una profunda etapa Yo vivía Cojeando de una pierna Cojeando de una pierna Apenas pudiendo cantar Personalmente No puedo tocar Me saliera Tarema Porque no me agrado No me agrado Nos subieron A un escenario En New Jersey Con Berenice Donde Más se le fueron El espíritu La moral A la gente Porque lo vieron Más 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 Yo nunca lo hubiera Mostrado así Frente público Siempre lo dejaba A su imagen Como todo el mundo Lo reconocía ¿No? Agarar Agarar Lo quedo Con coger ¿Ok? Estoy poniendo De poco a poco Me voy Me voy a ir Lo que tal Y después Me quedo Para De poco a poco Como él lo sentía Por dentro De su marquería Héctor vivió La agonía De su enfermedad En el más terrible Abandono Mientras el mundo Que una vez Le perteneciera Seguía su curso El cantante Yacía solo En un apartamento En Nueva York El cuerpo de Héctor Lamentablemente No era tan fuerte Como su alma Su condición Se agravó Obligando a sus familiares A trasladarlo Al hospital St. Clair De Nueva York Tan solo Un día después El 29 de junio De 1993 El cantante De los cantantes Moría de un ataque Al corazón Al regreso El público Que le adoró En vida Despide a Héctor A un solo son El año de 1993 Un disminuido Héctor Lavó Se presenta Por última vez Ante el público Que había seguido De cerca Su brillante carrera Ese mismo año El 29 de junio Y luego de vivir En el más terrible Abandono Su voz Dejó de sonar Héctor Lavó Moría en un hospital De Nueva York Entre salsa Y guaracha Su gente Le despedía Con un canto En la voz Ya no habían Discos nuevos Que esperar Esa multitud Alegre Y festiva Que fue su público Lo acompañó Al son De su música Ismael Miranda Amigo y compañero Entonó Las últimas Palabras En su honor Willy Colón El compañero De sus primeros Pasos En la música Se encontraba De gira En España Estaba tocando En Sevilla Y estaba En el camerino Cuando me lo dijeron Y no tuve tiempo Tuve que salir A cantar Y yo creo que En el medio De una de las canciones Me dio un taco En la garganta No podía seguir Me dolió mucho Se había ido El hombre El chico malo De la salsa El rey De la puntualidad El cantante De los cantantes Es El estandarte De De toda De la gente humilde De todos Los países Latinoamericanos Un talento Extraordinario Y un Un ser humano Rico Una persona Con mucho corazón Con mucha alma Mucho corazón Yo creo que dejo mucho Yo creo que Y todavía hay Héctor Para mucho Él no está aquí Con nosotros Pero su música sigue Su música vive Aunque Héctor Lavó Dejó un vacío Insustituible En el mundo De la música latina Su pregón Aún nos acompaña Su legado Fue recogido Por David Maldonado En una obra De teatro Que convirtió Su vida en arte Titulada ¿Quién mató A Héctor Lavó? La obra Se trata de llorar Y reír Porque así era La vida de Héctor No hubo nunca Esto Un balance Perfecto Eso neutral No existió Era O riendo Por no llorar O llorando Héctor Lavó La voz Un sonero Tenía un poder Hay un poder Ahí pero muy fuerte Muy barrio Pero muy Había sentido El humor También Un hombre Que a pesar De su soledad Alegró la vida De muchos Con su canto Héctor sigue siendo El duende El duendecillo Que Dios dotó Con un talento Increíble Y un espíritu Maravilloso Un chico inocente Que perdió El rumbo En el laberinto De la fama Ahí lo mató La droga Por más que queramos Darle vuelta Ahí lo mató La droga Si hubiéramos podido Recluirlo En el programa Héctor estuviera cantando Todavía Y alegrarlo Un hombre Que se niega A permitir Su olvido Para mí Héctor sigue vivo Su legado Está ahí Su música Está ahí Y ¿Quién mató A Héctor Lavó? Las circunstancias De la vida Su zoneo Es una leyenda En el mundo De la salsa Porque Él siempre será El cantante De los cantantes Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Porque te la das de sabio Si yo conozco tu historia Conmigo ya tú quedaste Yo sé que me tienes roña La roña que tú me tienes Nene A mí no me mortifica El cantante que tú te das Lo venden en la botica Déjate de tanto alarde Y vive en la realidad Ay pues por más que tú trates El mundo no cambiará Yo sé que te dicen sabio Y sabio, sabio tú serás Pero con tanta sabiduría Que tú no tienes felicidad Que tú no tienes felicidad Que sabio no tiene nada Que sabio no tiene nada Que tú no tienes felicidad Que sabio no tiene nada Oye mira, de sabio no tiene nada Que sabio no tiene nada Anda payaso, del carnaval, el sabio no tiene na Del carnavalito, el carnavalero, el sabio no tiene na Del carnaval de San Juan, el sabio no tiene na Ay, el juez que me llamaste, invítate pa' una esquina Que aquí vamos a pelear, y me saliste gallina Cua cuara cuigui, cua cuara cua, el sabio no tiene na Del carnaval de la cueva, cua cua, el sabio no tiene na Que el mundo tiene felicidad, el sabio no tiene na Si tú no tienes felicidad, el sabio no tiene na Ven, petea por aquí, ven, petea por allá Que el sabio no tiene na Ándala, rumba, 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 rumba Que el sabio no tiene na Que si ya no tienes felicidad Que el sabio no tiene na Ven, petea por aquí, ven, petea allá Si tú no tienes felicidad, el sabio no tiene na Oye, el sabio no tiene na Que el sabio no tiene na Juega careta, juega careta, juega careta, 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 careta Mira payaso del carnaval Que el sabio no tiene na No me vengas con paquete, no conquillas superman Que el sabio no tiene na Si a la rumba y los rumba erró Que el sabio no tiene na A esas mismas no te evitan que no vas El sabio no tiene na Oye Viste, men Sabio de papel y si te mojas queda, brother Queda, cuidado que te mojas Y aquí en Espectaculares GES Lo más sabroso en la noche Le traemos Del Lomplein Del Lomplein el sabio Un numerito que lleva como título Aléjate de mí El Lomplein el sabio no tiene na